Sean bienvenidos a un nuevo video en el que analizaremos diferentes detalles geniales de la última actualización de Dota 2, la cual hasta ahora ha sido una de las actualizaciones que mayor aprobación tienen en comparación a otras actualizaciones. Esto quiere decir que todo el mundo está amando esta actualización, al menos en mayoría. Antes de comenzar, recuerda estar suscrito y ahora sí, comencemos. Para empezar, hay que decir que esta actualización es la actualización más grande que ha recibido el juego, superando por mucho al mítico parche 7.0. Es más, este parche es tan grande que simplemente muchos han comenzado a llamarlo Dota 3, porque el juego fue renovado en su totalidad, y eso ya lo hemos visto en este canal. Y no mienten realmente a la comunidad, de hecho esta actualización estaría al nivel del lanzamiento de Overwatch 2, donde tantas cosas fueron cambiadas que simplemente merecía ser otro juego. Y como tal, lo es. Para muchos se les hacía raro que el parche no tenga indicios o pistas ocultas, ya que sea tan grande y que no tenga referencia alguna hacia futuro contenido era algo raro. Más concretamente, se están refiriendo al siguiente héroe que va a salir. Pero analizando diferentes detalles de este parche, ¿qué creen? Los indicios sí están allí, y fueron realmente encontrados. Pero como sabrás, a Valve le encanta dejar migajas, las cuales nos guían a descubrir el próximo héroe. Como el caso de Snap, la cual fue su referencia en una galleta que estaba dentro del splash art del item persona de Invoker. Luego en el tráiler del Dirtite tuvimos en el periódico una pequeña referencia que nos hablaba de Hodwing. Y luego, ella nos hablaba de una gran bestia contenida por el Clipnir. De forma muy vaga, fue Celeste mencionada como madre por el item persona de Phantom Assassin. Y esta vez, no hay excepción. Ya que si nos detenemos un segundo a ver los diferentes elementos que están sobre el nuevo mapa en el menú de inicio, si prestamos atención comenzaremos a notar que hay elementos bastante curiosos. Como por ejemplo, en una de las esquinas superiores está el libro de Aghanim. El cual fue desechado en la primera ronda de ítems neutrales, porque básicamente allí salieron ítems los cuales eran demasiado poderosos para el juego. Y entre ellos estaba este libro. Luego, más abajo de él, encontraremos los dibujos que marcaban el paso a paso para desbloquear el segundo estilo de la arcana de Grey King. En la otra esquina superior, encontraremos un queso de Russian mordido. Y en esta misma esquina, es donde encontraremos una vela. Que debajo de esta vela, hay un boleto. Pero específicamente, es un boleto para el circo. Lo que nos querría indicar que el próximo héroe en llegar a la guerra de los ancestros, es nada más y nada menos que un actor de circo. Y esta idea, de verdad que le gusta a la comunidad. Porque al hablar de un payaso o un actor en Dota 2, no hablamos de una versión amigable y graciosa. Porque además, el estilo del boleto, es de un circo bastante antiguo. Lo que quiere decir, es que estaríamos frente al lado terrorífico de los payasos y de los artistas cirquenses en Dota 2. Y de hecho, ya hemos tenido cosas así. Como el Toy Pooch, el cual tiene una historia entre que pierna, porque es un juguete con vida, que su único propósito es entretener. Y entre que sádica, pues terminó con la vida de su dueño original. Y si buscamos en la lista de los 23 héroes ocultos, encontramos que detrás de todos ellos, sí hay uno que encaja con el perfil de un cirquero. Y es nada más y nada menos que Puppet Master. Y sí, lo sé, sé que este ha sonado en estos años muchísimo. Ya que con los años, se ha convertido en un meme de la comunidad. Pues este héroe fue el primero de los 23 en filtrarse. Y no fue una filtración realmente pequeña. Ya que realmente salió todo a la luz sobre este personaje. Habilidades, en parte la historia que tendría. El cómo este héroe era directamente hecho por Icefrog. Para luego comenzar a hacer referencias a otros MOBAs en los que él trabajó. Y claro, esto venía tras cargando una historia de tener el permiso para crear un héroe inspirado en otro personaje y demás. O sea, la comunidad conocía perfectamente cómo iba a ser este personaje. Es por eso que se cree que fue el propio Icefrog que retrasó su lanzamiento para darle un enfoque totalmente nuevo. Pues sacar algo que toda la comunidad conoce pierde un poco la gracia. Lo que se cree es que este personaje pertenecerá a un circo desempeñándose como titiritero. Pero luego de ver lo sucedido en la guerra de los ancestros, se sentirá atraído por los nuevos tesoros que se desenterraron en la zona. Aunque aquí dime, ¿tú crees que acaso esta vez por fin veremos al maestro de los títeres llegar a Dota 2? Para comprender qué atrae al titiritero a la guerra, tenemos que entender que la expansión del mapa nos deja un completo y nuevo panorama, el cual debajo de las antiguas montañas que rodeaban la guerra, dejaron a su paso el rastro de antiguas batallas. Estos tesoros desenterrados son cuatro puntos secretos. En total, cada ancestro tiene dos. Empezando por el lado Radian, en este encontraremos un viejo pozo, el cual ahora brinda a los héroes protección. Al estar en esta zona, tu escudo aumenta en dos puntos. Esto se cree a que se debe a que este pozo está conectado directamente con el ancestro. Es por eso que es capaz de darte dicha protección. El segundo punto se encuentra en la otra esquina del mapa superior, y es una estatua antigua de un guerrero. Lo curioso es que este monumento es totalmente nuevo en el juego. Nunca antes una estatua de este personaje fue vista en el juego, y esto llevó a muchos a pensar que quizás en algún momento veamos a este héroe con escudo y lanza que representa este monumento. Lo único que sabemos es que de momento esta zona te da más dos de daño. Mientras que por el lado Diret encontraremos una vieja mina, la cual es muy misteriosa, la cual está totalmente sellada, y se cree fue hecha por el propio Mipo, pues si llevamos al minero veremos como la entrada es exactamente de su tamaño. Y la segunda locación es un antiguo esqueleto, el cual es inmenso y parece ser un ser de verdadero poder. Esta nos daría referencia a un detalle muy interesante, y es que como sabrán, los ancestros siempre buscaron protección, seres poderosos que les sirvan lealmente en batalla, y este ser gigantesco que por la gema en su pecho pareciera ser un titán, sería el primer protector del ancestro Dire. Y ahora podemos decir que este coloso cumplió con su tarea hasta su último aliento. Hola, una pequeña pausa para aclarar algo, mientras grababa el video de fondo me di cuenta de que cambiaron los parámetros del juego, y ahora cada zona te da un bufo diferente, siendo que el pozo ahora te da regeneración de mana, la estatua del guardián te da armadura, la entrada a la mina te da regeneración de vida, y el esqueleto del titán te da daño extra. Solo para aclarar esto. Como sea, cualquiera de estos tesoros ocultos sería el incentivo suficiente para que el titiritero venga a la batalla, y ahora solo sea cuestión de tiempo verlo en acción. Y bien, este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado. Tengo preparado un video para el día de mañana, el cual tiene consigo un análisis de las jugadas de estos primeros días de la Berlin Major, pero para no hacer mucho spoiler, creo que encontré la forma de asegurar la victoria en una partida, pero eso lo descubriremos el día de mañana. Por el día de hoy, te recuerdo que con tu suscripción apoyas este contenido, y sin más que decir que coméntame algo aquí abajo, yo soy el Mago de Lore, y por el momento, bye bye. Y claro, recuerda compartir este video con tu heraldo favorito.